El puto viajero Es igual que todas Hoy por tu culpa cambio dinero por copas Mañana lloraré, venderé mi alma al diablo Si te hablo es suicidarme y moriré cuando respondas Ya van 18 veranos malos Quizás por el alcohol y por alguna estoy tan raro Te compraría el cielo, ya puede ser lo más caro Que voy a pagarlo con amor, no con dinero Me prometió calor, me dejó de hielo Quizás se te fue la lengua con tequeros Estoy en el infierno riéndome de los del cielo Porque para estar ahí ha sido bueno, yo fui malo Madre, por los 18 quiero 2000 latas Pero para pintar mi vida van a seguir siendo pocas A veces me falta alcohol y me sobran heridas Mi vida da menos vueltas que un Ferrari por las matas Quiero que me quiera, que vea lo que valgo Que se me acerque con un litro y que me ofrezca un suelvo A veces cesar contigo es como estar a salvo Y ahora prefiero pintarme un cago, quiero echarte un polvo Entre lo que digo y lo que hago hay un abismo Entre lo que quiero y lo que tengo un agujero Cariño, no me dispares, ya lo hago yo mismo Prefiero darle color negro a mi vida y ser sincero Princesa, si no te beso no me reconoces La suerte juega lo escondite muchas veces Te quiero como cuando teníamos 15 Pero seguro que has cambiado desde entonces Cariño, no cojas mi cadáver si me ahogo Si me drogo déjame que por dejarme lo hago Ni un mago sería capaz de hacerte desaparecer Para dejarte de ver que ahora por eso hasta pago Tus teguieros se disuelven en mi copa Tus besos serían la polla si fueran de otra Me puedo perder mil veces que no aprendo Voy sin mapa pero pongo bomba en la pa' tu patrulla Logos pelotas Logos pelotas